Corazón 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 Ya viva hay que hará tu, dos serep amará tu Ya viva hay que hará tu, dos serep amará tu Tore chalté hum ya nilke, goli marke mar jayen Phan sarilagalem chayen Phan sarilagalem chayen, agh me jorke mar jayen Karabu sa di dosara se to, johar khak mar jayen Karabu sa di dosara se to, johar khak mar jayen